voy a mirar aquí está miren qué linda la naturaleza un guonejo y un hospedito allá están y esta es la mamá pero mira cómo le pusieran de nombre a esos perritos miren cuánto cuánta ternura dan solo que tiene unas pulguitas ahí que le van está soñando que quizás anda bolo de ternura dan el que el el conejo y miraba y que bueno como estos pero estos son de estos son de casa de estos no se los comen muy bien bien va y está en la olla se acostumbran a estar en la casa y en la parrilla no no puede va miren sí ah Y me iba a poner una bicha de este. ¿Son ustedes? Quinta tucheles. Ah. ¿Abigail se llama? Roja. Ah, sí es cierto, Roja era. Viera hasta abajo lo que era cosa. Ah. Mándala a Nelly. ¿Estás saltado? No, yo le dije que yo estaba comprometido. Ah. Y que yo respetaba a mis amigos todavía. Tu mujer no, pero a tus amigos Silvio. Mejor delante de la gente. Sí. Pero sí, ella es sobrina de un buen amigo. Y alguien la pretende. Ajá. Pero vos cuidas tus amistades. Yo me llevo bien con ella. Ah. No, es imposible, no podes encontrarla. No, es imposible, no podes encontrarla. No podes encontrarla. ¿Ya vamos a arreglar eso Silvio? Sí, ya vamos. Vaya, miren. El horno ya está. ¿Ves? Aquí está, Ever. Ever. Vos tenés complejo de horno, fíjate. ¿Por qué chavaco? Porque solo calentas el pan y no te lo comes. No, yo soy de los que cocino el pancito y va a hora de comer. No, el microondas. Es que yo, bueno, así he oído yo los rumores. No, no. Pero no sé. Miren, aquí tenemos el Optimus Prime. Sí, yo también. Se echa su teclarita usted allí. Sí, fíjate que mi tío va ahí. Ah. Pero usted no anduvo con algodón. Va que anduvo con algodón, tío. Aquí en una muela que le habían quitado. Cuando lo inyectaron. No, no lo tengo. Cuando estuve en la iglesia yo loco más o menos me aprendió un término. Dale, 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 dale. Ahí va. Ahí va. Para los que no saben, él es de Grupo Liberación. Es de Grupo Liberación. Lo van liberando. Libérenlo. Y todos esperan. El tuntú es así, mira vos. No se me olvidó. Antes me enseñó. Para eso es, pero oigan. Ey vos y yo que este volado siempre he sido lo que más me gusta. Quitáquenme. Se puede con la intro. Dele pues. Si, se puede. Dele, dele, dele. Dele, dele. Dele, dele. Sin miedo, hombre. Dele. Díganos de cuál canción. De un término. De él. ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar yo, Dele? Por favor. ¿Puedo cantar? ¿Alguna de los temerarios? ¿Alguna de los temerarios? ¿Alguna de los temerarios? ¿Eres un sueño? Pero póngale. ¿Sueño? Ah, otro ritmo. Ya vas a ir. Póngale el ritmo. Es que el rodal te anda bien muy bien. A mí me gusta eso. Yo siempre dije que... Deliberó él. Y no deliberaciones también, pues. ¡Bandote! 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 Sí, es un sueño. ¡Bandote! 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 Hay que ser maravilloso. ¿Por qué no puedes caer lo que vas a decir aquí? No. No. No, ahí. ¡Bandote! ¡Bandote! Un sueño. ¿Y ya sabes quién es? Porque yo oí uno de los temerarios que es parecida a la letra. Se quedan los de los temerarios, loco, esa es otra. Sí, esa es otra que está acá donde está. ¿Algunas o algunas que están afuera? No, pero usted canta el idioma, tío. Usted canta el idioma, tío. Yo voy a tenerlo. ¿Algunas que estén afuera? ¿Algunas de intro? ¿Va a hacer intro? ¿Va a hacer una canción para poderla cantar? ¿La canción? ¿Sí? Es que es lindo tomar algo para... para dar el sonido, ¿sabes? ¿Por qué no? Se me saca el sonido, tío. No, es que saca el sonido usted. ¿Qué? ¿Alabiernos? ¿Alabiernos? ¿Con una de las manos ahí? ¿Con una de las manos? ¿A esa? ¿Cómo fue enamorado de la tienda que estaba sacando? Sí. ¿Vaya a esa? ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Cómo fue enamorado de la tienda? ¿Cómo fue enamorado de la tienda? ¿Ojalá el término, el tronco? a y 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